Chao. Bueno, Marce, ¿qué te parece si recibimos al doctor Carlos Camburian, que es un reconocidísimo médico, pediatra, exdirector del Hospital Garrahan? Ahí está con nosotros. Hola, doctor Camburian, mucho gusto. Bueno, ya ha estado con nosotros. Gracias por estar con las rubias. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Hace poco, justamente ahora, en octubre, Gabriela Mandato fue una mamá por primera vez y nació, tuvo su hijo con, les cuento al público, doctor Camburian, nació su hijo y nació con, nació su hijo a través de una cesárea. Ella había sido diagnosticada con COVID un día antes del nacimiento. Y bueno, recién después de haber nacido el bebé, después de una semana, se pudo quitar el barbijo. Pero ella lo que hace es un planteo del aislamiento que sufrió ella y su bebé cuando ya le habían diagnosticado su COVID-19. Decía que no comía, que nadie entraba, que no iban médicos, etcétera, etcétera. Una mamá con un bebé recién nacido, ¿puede contagiar de inmediato a su bebé? Sí, por supuesto. Mira, por ejemplo, ayer, si no me equivoco fue ayer, no me acuerdo bien en qué provincia, acá en la Argentina, un bebito de 4 o 5 días de vida, contagiado. Y el contagio no se da por vía intrauterina, digamos, no es que se contagia dentro del útero, sino que se contagia con el contacto inmediato mamá-bebé, o también, por supuesto, obstetra-bebé, o también, por supuesto, neonatólogo-bebé. Digamos, esto es simplemente de contacto persona a persona y es tan inmediato el contagio que aparece rápidamente en chicos, por ejemplo, de 3, 4, 5 días de vida. Así que es bastante, no digo común, pero es bastante probable que suceda si una persona tiene una buena carga viral del virus y toma contacto con el usted. Pensá que cuando nace un bebito inmediatamente se lo ponen a la mamá en el pecho y la mamá inmediatamente lo va a ir a besar, lo va a ir a tocar, es su bebé, así que es muy rápido. Pero la idea es que lo mamante con barbijo. Sí, bueno, es lo más prudente. A veces es difícil. Imagínense que es una maternidad, digamos, una mamá quiere inmediatamente tener el contacto con su bebé, sea como sea, y rompe cualquier barrera. Y esto es natural. Pero lo que nosotros recomendamos, más allá del barbijo, sí, es la higiene. Porque el contacto de la piel dándole la teta también puede ser una vía de contagio. Así que lo bueno de todo esto es que los chicos, los bebitos, digamos, la pasan bastante bien en esta pandemia. Entonces, a nosotros no nos preocupa tanto quizás que se contagien, porque sabemos que la pasan bien. No es lo mismo que en pandemia 2009, en donde sufrían los bebés y las embarazadas. En esta, los bebés y las embarazadas no sufren tanto. Entonces, por más que haya un bebé contagiado... ¿Aún siendo un bebito de pocos días? Sí, aún siendo bebito de pocos días, digamos. Hay poquitos casos en los que la situación se agravó, se complicó, requirió poner respirador o una terapia intensiva. Son pocos los casos. En general, porque tienen algún antecedente o fue prematuro o alguna otra cosa. Pero si no, la pasan realmente bien. Claro. Ahora, este caso que cuenta Marcela es de una madre que tiene COVID, pero yo hace más o menos tres semanas leí de un bebé que nació con COVID. Y me pareció raro, porque no hay transmisión vertical, no hay transmisión placentaria. Entonces, ¿cómo pudo haberse nacido con COVID? No hay bebés que nazcan con... Los bebés nacen y se contagian, quizás inmediatamente, pero no dentro del útero. Claro, porque no hay transmisión, pero eso me extrañó. No, se contagian rápidamente con el contacto. No se contagian dentro del útero, aunque la mamá sea una paciente de COVID, con COVID. Aunque sea positiva la mamá, la transmisión dentro del útero no está comprobada, al menos. Ajá, perfecto, lo entiendo perfecto. Ni tampoco por leche materna. No, tampoco por leche materna y por eso recomendamos no suspender la leche a pesar de ser la mamá positiva. ¿El bebé con COVID es grave? Hay poquitos casos en los que son graves. A mí me tocó vivir, por ejemplo, tratar chicos graves positivos, pero son muy pocos los casos. Hay casos de chicos positivos, hubo bastante cantidad de chicos positivos, de niños y de niñas, pero realmente son pocos los casos que requirieron una terapia intensiva. En esta, por ejemplo, las terapias intensivas pediátricas estaban verdaderamente vacías. No había, todavía no hay una ocupación plena. Tanto es así que hasta se ocuparon terapias intensivas pediátricas para adultos. Entonces, no hubo un gran volumen de chicos que se complicaran. ¿Sabes qué? Esta mañana hablé con una amiga mía en Francia, en París exactamente, que, bueno, están con este segundo rebrote y todo. Está todo muy cerrado, muy controlado, menos los colegios. Porque dicen que los chicos se contagian muy poco, y los que se contagian no van a terapia intensiva. Pero contagian a sus abuelos y contagian a las familias. Bueno, ese es el problema. Ahí podemos, ahí diciendo un poco, porque realmente sí, los chicos se contagian. La verdad es que la decisión de suspender las clases es una decisión acertada, por lo menos en el primer momento de la pandemia, porque si no, la diseminación... Vos pensá que los chicos, los chicos son los mocosos, siempre fueron así. Entonces, esto se contagia a través de las secreciones respiratorias. Las aulas son focos de contagio de cualquier enfermedad respiratoria. Todas las gotitas que salen de la boca, de la nariz de un chico que tiene un virus, va a contagiar a otro. Así que se contagian, contagian, la pasan mejor sin lugar a dudas. Pero también es cierto que a esta altura de la pandemia, sobre todo en la Argentina, ya resulta quizás, esto es una opinión mía, pero resulta quizás casi caprichoso ya no retomar las aulas. Porque es muy dispar lo que está habilitado, lo que no está habilitado. Hay cosas que tienen criterio y cosas que no. Entonces, a mí me parece que a esta altura, los dos teatros, los dos colegios, de a poco tienen que volver, porque no se entiende entonces el por qué los bares de la capital federal están atestados de gente en la vereda y los colegios están vacíos, digamos. Hay algo que no está funcionando ahí. Hay algo que no va, totalmente. Doctor, ¿qué opina usted del tema de la vacunación? ¿Obligatoria, no obligatoria? Todo este remillete de vacunas que tenemos, que nos bombardean, que una es ARN mensajero, que la otra es el adenovirus, que la otra es con pedacitos de adenovic. Es terrible. Perdón, perdón, doctor, perdón. Pero escuché a GGG esta mañana hablando y dijo que no va a entrar la vacuna dentro del calendario de vacunación. Por lo tanto, no va a ser obligatorio. Si es aconsejable, si es aconsejable. A mí me resulta complejo esto, porque la verdad es que estamos todos esperando el mundo, todos esperando una vacuna. Entonces, cuando aparece una noticia de una vacuna, debiera ser motivo de celebración. Sin embargo, no fue motivo de celebración, fue motivo de incertidumbre. Entonces, ahí yo me planto en un punto más crítico. Y la verdad es que la comunicación durante esta pandemia no fue buena. En muchos puntos, en muchos puntos. Nunca pudimos saber cuántos infectados reales tuvimos. Nunca pudimos saber cuántos muertos reales tuvimos. Y ahora ni siquiera podemos saber qué sucede con la vacuna. Entonces, si uno hubiera comunicado esto de una manera diferente, concreta, precisa, seguramente hoy la gente diría, cuando esté la vacuna esa, yo me la voy a poner. Sin embargo, yo hoy en mi Instagram, por ejemplo, hice una encuesta. 12.000 personas votaron y el 70% no se quiere vacunar. Eso no es culpa de la vacuna. No es culpa de los rusos. Eso es culpa de cómo uno comunica la noticia que tiene la vacuna. Y la vacuna hoy todavía no tiene condiciones ni para ser comprada, ni para ser producida, ni para ser administrada. Ojalá la tenga, porque te digo, cuando me muestren a mí los papeles que digan que la vacuna es efectiva y segura, yo soy el primero que pone el brazo. Bueno, entonces por eso la incertidumbre, doctor. Ahí está la incertidumbre. Estamos hablando de cinco vacunas que ni siquiera están aprobadas todavía. Entonces uno se complica. Ninguna de ellas está aprobada. Y entonces uno lo que debiera decir no es compramos 25 millones de dosis. Uno debiera decir la vacuna rusa está muy cerca. Vamos a ir a ver de qué se trata y cuando esté aprobada va a ser la primera que compremos. Esto es lo que hay que decir. Porque no te imaginás la cantidad de gente que me escribe preguntando si se tiene que vacunar o no hoy que todavía no está la vacuna. Pero doctor, están acertados lo que usted está diciendo. Imagínese, hablábamos muy poco de la vacuna rusa. Era la de Oxford, la de Pfizer, la de no sé dónde. Pero de la rusa, nada, nada. Hasta Putin decía, vacuné a mi hija y todo era como con recelo, misterio. De golpe se hizo la luz. Viajaron dos secretarias de Estado y volvieron y dijeron, es la vacuna rusa, tiene que entrar en la fase 3. Entonces, uno, a mí me pasa lo mismo que usted. A mí la gente me dice, ¿te vas a dar la vacuna? ¿Te vas a dar la vacuna? Y no sé, la verdad, yo no sé. Ayer recibí de una empresa muy importante, si quería ser voluntaria y decirlo, que me había dado la vacuna. No contesté todavía. Pero la verdad que nada peor, ante una vacuna, que sería un acto de gracias, estar con estos miedos y esta incertidumbre y esta inseguridad. Y es tal cual lo que dice usted. Cuando yo escucho al señor presidente, discúlpeme, pero que dice, la vacuna para los argentinos, solo para los argentinos. Déjate de joder, la vacuna es para todos, no para los argentinos. El mundo estero está esperando la vacuna. Y te cuento esto, Marcela. Mira, por más que una vacuna sea obligatoria, por más que a mí me digan el papa, hay que poner esta vacuna a todo el mundo, el profesional de la salud y el responsable de ese niño, niña, adulto, abuelo, abuelo, soy yo. Yo soy el médico que indica la vacuna. Si yo no tengo la certeza de que esa vacuna es segura y es efectiva, y hoy no la tengo, nadie la tiene, yo no la voy a indicar, porque yo no voy a cargar en la responsabilidad que me cargan a mí de decir vacuna con esta vacuna hasta que yo no tenga la certeza de que eso no va a generar más daño. Cuando suceda eso, yo voy a indicar la vacuna. Pero hoy no sucede. Y entonces no se puede generar esta expectativa en la gente que encima de todo, la gente hoy esperando la vacuna, que aparentemente, según nos dicen, en un mes y medio va a estar, se descuida, empieza a olvidarse que el virus está detrás de la puerta y que mata 2.000 personas por semana hoy. Sí. Porque hay una cosa que también es un fenómeno que está pasando. Bajó el número de contagiados, en cierta manera, referente a hace 48 horas, pero los números de muertos no bajan. No. Y el número de contagiados, Marcela, tomemos la confianza. No, porque vos pensás que... Y no, porque vos... Hoy estamos buscando nosotros por día solamente entre 20.000 y 25.000 personas. A ver si alguna está enferma o no. Eso son los testigos. Bueno, pero perdón, pero haciendo una... Haciendo, digamos, teniendo en consideración que no es real hoy, tampoco fue real hace un mes y hace dos meses, las cifras están bajando de acuerdo a los estándares que tomamos. No tanto así, porque el número de testeos varía mucho de día a día. Pensá que los fines de semana haces 9.000 y algún día de semana haces 30.000 y después haces 20.000. Entonces, no es estable ese número. Lo que sí es estable y se mantiene estable es la positividad, que sigue estando cerca del 50%. Así que busques lo que busques, la mitad va a ser positiva. Y el número de infectados, hoy por lo menos lo tenés que multiplicar por 8. Por 8. Es decir, no tenés un millón, tenés 8, 9 o 10 millones de infectados en Argentina. Sí. Y le pregunto otra cosa, porque usted al principio de la pandemia fue muy severo, con justa razón, ¿no? Porque veíamos todo el tiempo en la televisión que usted se ponía muy, bueno, muy severo como correspondía. Intensivo, decido. No, no, no. Muy severo como corresponde. Después de 8 meses, de casi 8 meses, ¿cuál es su impresión del manejo de la pandemia? ¿Dónde estamos parados? ¿Vendrá una segunda ola o hay que hacerle caso al presidente que dijo que él no cree que va a haber una segunda ola cuando en todas partes del mundo hay una segunda ola? Sí. Primero, no es cuestión de hacerle caso o no hacerle caso. Yo creo que segunda ola, por supuesto, que va a haber, porque hay en todo el mundo y encima es un germen que tiene cierta mutación. De modo, yo creo que sí va a haber segunda ola. Y respecto del manejo de la pandemia, a mí me parece que, digamos, hubo mucha necedad. No se escuchó. Se escuchó solamente a un grupo de personas que tienen un perfil determinado y que en cierto momento han desaparecido. No se hacen cargo de mantener a la gente 280 y pico de días encerrado y en diciembre vamos a tener 40.000 fallecidos. Son números que no esperábamos. Realmente el manejo de la pandemia no funcionó. Definitivamente no funcionó. Quizás las primeras medidas fueron buenas, pero después la pandemia empezó a ser manejada ya por el Ministerio de Economía y no por el Ministerio de Salud. Así que a partir de ahí las decisiones fueron muy erráticas y si alguien me puede decir hoy cuál es la estrategia que estamos utilizando para frenar el número de contagios, bueno, escucho atentamente. La verdad es que nadie me puede responder hoy qué estrategia usamos para frenar esta pandemia. Hoy no hay ninguna. Pero salvo los chinos, salvo los chinos, creo que en todas partes del mundo pasa lo mismo. Hoy leí un artículo en donde no sabían por dónde agarrar en esta segunda ola en Europa. Los chinos, los chinos lo tienen tan controlado que yo tengo una amiga mía que viajó a China porque vive en Shanghái y apenas ella entró a China le pusieron en la puerta de su casa un aparato donde ella solamente puede abrir la puerta para que le den la comida. Si ella traspasa el umbral de su puerta, suena una alarma y a los dos minutos tiene gente en la puerta de la casa. Es decir, hay un control tan estricto que hoy en día no hay gente caminando con barbijo en China. Seguro, pero no te vayas tan lejos. Uruguay hizo una cantidad enorme de testeos, hizo una buena trazabilidad de los enfermos y el número de contagios de Uruguay es bajísimo. Entonces, China tiene tecnología y aplica la tecnología y hace cerca de 300.000 testeos por día. Nosotros estamos haciendo 20.000. Entonces, definitivamente hay estrategias para frenar. El otro día, doctor Camurian, el ex bajador en China de Bogelar dijo que había lugares donde se había detectado el virus en China que llegaban a un millón por día. Un millón. Bueno, en Eslovaquia, Eslovaquia que tiene una población de un millón y pico, a toda la población, a todos los ciudadanos iban a testear. Seguro, seguro. Una pregunta para que me quede claro. Los testeos, ¿es algo que venía del extranjero, que era caro comprarlo acá? Mirá, hay test que sí, los primeros se fabricaban afuera, se importaban, se compraban, había stock para comprar y después se fabricaron algunos acá que... Sí, pero no hubo una distribución masiva de eso, la verdad que no se utilizaron tanto y estos, digamos, el problema de esto fue que vos pensás que al principio había personas que decían que la pandemia no iba a llegar a la Argentina, entonces eso te demora las decisiones y después el mundo empezó a comprar test y después te quedaste sin test. Bueno, el no prever este tipo de cosas, yo me acuerdo, Marcela, cuando nosotros, yo coordiné pandemia 2009, cuando vino acá la Argentina, cuando aparecieron los primeros 4 o 5 casos en el mundo, inmediatamente empezamos a comprar las cosas, inmediatamente, no pensamos ni un segundo, preferíamos perder dinero pero no tener la cantidad de fallecidos que tenemos hoy con este virus. o sea que es básico para este COVID el testeo, básico. Es básico, testear, aislar al enfermo y sus contactos y controlar que ese aislamiento sea efectivo, que se cumpla. Exacto, bueno, también hay unas pulseras, ¿no? Pero en Uruguay, para volver al tema de Uruguay, mi hijo estuvo en Uruguay, hizo todos los días que tuvo que estar encerrado y yo lo llamaba por teléfono, le digo, no salís ni a comprar, mamá, acá no se hace la argentinada, me decía, acá estás guardado, parecía que en un restaurante me contaba él que había una persona que había salido al cuarto día y que la gente, los propios uruguayos decían, hey, vos hace cuatro días que estuviste acá, te vas, te vas, o sea que dejar de hacer la argentinada, la abriboneada argentina, cumplir, porque es por el bien de todos. Doctor Capurian, me encanta hablar con usted, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Una última pregunta, ¿usted cree que se politizó un poco lo del COVID? ¿Un poco? No. ¿Un poco? No, Marcela, no, todo, todo, entero. Entero. Gracias, mi querida, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo enorme, enorme. Marce, es lo que siempre decimos, todo lo que se politiza pierde su objetivo y la verdad que es lo que sentíamos nosotros y lo decíamos sutilmente, las rubias decíamos, ya me parece que esto se está politizando, acá cada uno quiere tener la verdad, todo el mundo se quiere inyectar bronce en las venas y decir, yo lo hice, yo lo hago, yo dije esto, ahora muchos escuchamos que se borran, muchos. qué difícil, qué difícil, ¿no? Bueno, vamos a recibir ahora